Pues aquí estamos finalizando el año por todo lo alto, a lo mejor dicho, y el año que ha sido complicado para las inversiones en general, no es que ha sido un finito de invierno, ha sido un infierno en general para todos los mercados y lo que nos queda por venir en 2023, yo creo, pero bueno, lo veremos. Y no obstante, pues todo lo que hemos hecho es posicionarnos para de cara a 2024-2025 poder recolectar y por ello nos habrá que atinar en los mejores momentos en 2023. Ahí estaremos nuevamente para realizarlo, así que nos deseo una gran entrada de año y por supuesto un feliz 2023. Y como siempre, más que nunca, salud, amor y mucho, mucho éxito. ¡Feliz 2023!